Vuelve Melec, cuidado con Stracolursi, la toca Stracolursi, Mena la pone con Mondaini, este es Mondaini, la otra vez ahora con Mena, remate de Mena, ahí está Demeriado, viene... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Melec, de Guayaquil, allí llegó Ángel Mena, ya había avisado el equipo de Quinteros, estaba descubierto el Sporting, gol de Mena, Melec, uno Sporting, que está al cero. Bueno, una organización defensiva, ¿no? Hace que el pase a Semena, mira, la pelota pasa entre los dos centrales, y prácticamente Mena con mucha calidad define, y anota el gol que estuvo a punto de anotar de anteriormente, ¿no? Mira el pase acá, el pase de forma clara, bien guarda, es un equipo organizado, es un equipo organizado, es un equipo organizado, es el campeón, es la gran base. Me lo toco, pero conoce su pelota, aguanta bien, va para adelante, toca Mena, extrajo a Lursi, viene, tapó Diego Penis, pasado llega Narváez, se molesta a Met Narváez, viene Melec. Este es Ray Sandoval, qué buena para que arranque Junior Ross, la tiene Rollo, está habilitado con el empate, Ross, 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 ¡Gooooool! 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 Desporting Cristal, lo hizo Junior Ross, llegó hasta el final, una buena pelota de Ray Sandoval, aprovechando la velocidad de Junior Ross, define bien a la salida de Deerre. La noche de la raza celeste, no se podía ir con el Sporting abajo, lo empató Junior Ross 1-1, yo diría Percy compañeros, además una pelota bien recuperada, bien trabajada por Aquino, algo que normalmente Sporting no tuvo en el primer tiempo, recupera Aquino, la fantasía de Sandoval, que jugaba siempre detrás de Ross para habilitar el pase con ventaja, con criterio y Ross a los Ross para el empate 1-1. Y lo comentábamos, este chico Sandoval no solamente tenía salida clara, sino también daba pases y habilitaba perfectamente, ahora lo hace con Ross, que ya tuvo otras oportunidades, en esta define bien y el empate. Bien por lo que dice Quino, va Pedro Aquino, quiere picar Junior Ross, la pone Aquino, que buena para Ross, tremendo pase para Ross que viene y el segundo, Ross tapó este bandera y estaba el Sporting para el segundo. Se le acaba de perder Junior Ross. Hay algún concepto para elabore la mitad de la cancha de Aquino, como recupera, como va, la capacidad que tiene para ir. El pase de Aquino. El pase de fantasía, no, para que vaya bien. Habilitó, habilitó perfectamente a Ross nuevamente, pero no definió con propiedad, quiso sombrar el balón, reaccionó muy bien el arquero. Achecó muy bien. 10, no, Esteban 10. Ahora, qué buena pelota filtrada por Aquino. Para el pie, ¿no? Tocando pelota el Sporting, como lo siente, la rauda siendo una de las suyas. La hizo mal, vuelve Miller Bolaños y el segundo para Emelec. Gol de Emelec. Dos para Emelec, uno para el Sporting. Y todo perciera ahí.